Buenas tardes, buenos días o noches, estoy en el primer momento que estén viendo este video, ¿bien? Y cuando voy por un experimento, esto va a ser un video muy serio, ¿bien? En el que vamos a hablar sobre temáticas bastante serias, no va a haber nada más, ¿bien? Fuera de coña, fuera el gorro, básicamente, ¿bien? Este gorro andaba por acá, en la vuelta de la piscina, y bueno, va a ser la coña de eso, como estoy en estilo serio, vamos a hablar de algo en serio, pero bueno. De lo que vamos a hablar de este video es, comentario, segundo video que grabo en el día, ¿bien? Seguramente ustedes van a ver el día diferente, pero como ahora tengo poco tiempo para grabar en sí mismo, entonces le hago varios videos, y el mismo día, y después, seguramente se van subiendo, ustedes van viendo, ¿bien? Lo que quería comentarles era de este, de estos auriculares que están subiendo aquí, que son los Lester MDR, ¿bien? Realmente no es unboxing, porque de hecho, realmente abrimos la caja, y lo que nos encontramos es con un estuche de plástico, y ya está ahí dentro de los auriculares, y en este caso creo que la boleta de compra. Ahora, sí, manual, control remoto, micrófono integrado, como se utiliza el, en este caso, como se utilizaría el manos libres, aparte de manos libres. Cualca cosa más realmente, o sea, realmente lo que tiene que ver con la caja no hay nada, ¿bien? Entonces, ahora lo que yo quiero comentarles en este caso es, eh, acerca de, eh, estamos hablando de un auricular de 10 dólares. ¿Bien? Aquí en Uruguay un auricular de 10 dólares es algo súper barato, súper barato, básicamente es un algo muy cutre, masivamente, ¿bien? Lamentablemente tenemos que ser un país donde las cosas suelen ser muy caras, ¿bien? En este caso, estos, estos, te dije en chilo, pero quiero comentarles unas cuantas masitas. Esto no es una especie, no es un revioso, es una, simplemente unas primeras impresiones acerca del auricular, ¿bien? Eh, hablemos un poquito de lo que es la comodidad, ¿bien? Debo reconocer que lo que más me gusta de las auriculares particularmente es que hechos son bastante grandes, ¿bien? Y que son bastante, son gombros, ¿bien? Son las auriculares que tengo puesto en este momento, ¿bien? Eh, los materiales de construcciones podrían ser peor, sí, pero valen de 2 dólares. Yo en un auricular que vale 10 dólares, no espero que tengan materiales de construcción muy buen tampoco. Están, está bien, vale, es plástico barato, es plástico del peor, del peor calidad, pero por lo que me salieron no pueden pedir mucho más, ¿bien? Estos son las auriculares. Incluso, ya le digo, incluso por el precio que me salieron, que se puedan doblar, o sea que tengan este sistema de molle para acomodarse en la oreja, incluso está bien, está más que decente. La parte de aquí no tiene, la parte del agregón tiene, no tiene nada, estos plásticos realmente. Pero bueno, son de auriculares muy, muy económicos, ¿bien? Realmente. Lo que tiene que ver con el micrófono, bueno, el micrófono es basura, es una porquería, pastura y afecta, ¿no? Este video ustedes lo están escuchando a través del micrófono, ¿bien? Este micrófono se está tomando el micrófono de aquí, ¿bien? Ya me equivoco, ¿bien? Porque la cámara invierte la imagen, pero bueno. O sea, lo que ustedes están viendo de este lado, yo realmente estoy agarrando del otro, ¿bien? Con respecto al micrófono, bien, o sea, no tiene mucho ruido tampoco, pero tiene un rango de frecuencias muy acotado. Muy corto, básicamente, tomar frecuencias agudas, básicamente, aunque tiene un sonido como ahogado, ¿bien? Y no toma prácticamente medios, toma muy, muy poco, ni graves, ya ni hablar, ¿bien? O sea, en el contrarango de frecuencias el micrófono es una porquería, ¿bien? Vamos a comentar un poquito acerca de lo que tiene que ver con la calidad del sonido de los propios micrófonos, los propios, en este caso, los propios aliquilares, ¿bien? Como aquí lo dice, dice extra bass, y en este caso el extra bass no es una cuestión de ventas, sino que realmente tiene bajos, tiene un realce de bajos bastante marcado, ¿bien? En este caso es una cuestión, ya es una cuestión de gustos personales, hay personas, va a ver a quienes le guste que su música suene de esa forma, ¿bien? Pero en mi caso, este extra bass es un poco incómodo, es incómodo, bastante incómodo, ¿bien? Porque ese extra bass lo que hace, en este caso, en el caso de estos particulares, lo que hace es que las frecuencias altas están muy marcadas, las frecuencias medias y las frecuencias medias están muy apagadas, las frecuencias agudas, prácticamente, están tapadas por esos graves, ¿bien? Entonces, yo estoy escuchando una canción donde tenés una batería y un bombo, por ejemplo, entonces tenés el bombo donde tenés el bajo, ¿bien? En el bajo eléctrico, después tenés una guitarra y un vocalista, por ejemplo, la batería y el bajo se realzan mucho, ¿bien? La parte grave de las guitarras también se marca, pero quedan por encima de la mezcla, en este caso, por encima de la voz y por encima de la parte más aguda de la guitarra, si acaso, ¿bien? Entonces, es un poco incómodo para escuchar música, por lo menos es un poco incómodo. Yo, particularmente, para escuchar música prefiero algo un poco más lineal, básicamente, de ser posible completamente lineal, donde yo esté escuchando lo que el productor de esa canción me quiso dar, ¿bien? Si ese productor me quiso mostrar que la batería suena bajita y no tiene agudos y no tiene graves, por ejemplo, ¿bien? Que suene así, ¿bien? Yo, en mi caso, particularmente, prefiero auriculares con respuesta plana. Pero estoy consciente que estos auriculares son auriculares de venta comercial y la mayoría de las personas que van a querer comprar este tipo de auriculares no les va a importar que el sonido suene plano. Al contrario, van a querer que suene, a día de hoy, incluso a día de hoy, la música actual tiene mucha presencia de graves, entonces, como este sonido, este pum constante que tenemos en los oídos, ¿bien? La gente quiere escuchar ese sonido. Entiendo también, en mi caso entiendo que estos celulares den esa respuesta, ¿bien? Esa respuesta en graves porque están acorde a los requisitos actuales, o sea, que la gente mayormente escuche este tipo de música graves, ¿bien? O sea, el reggaetón, el trap, incluso la música electrónica, algunos tipos de música electrónica no tienen graves muy marcados, tienen graves muy profundos, incluso, graves muy graves. Y entonces entiendo que la gente muchas veces quiera eso, quiera escuchar ese sonido grave, ¿bien? Entonces, en mi caso es una cuestión de gusto personal, ¿bien? No me gusta que tengan el grave tan marcado, pero bueno, en favor de los auriculares lo decía la portada, ¿bien? O sea, la portada decía que tenía graves extras, o sea, que no me está mintiendo, ¿bien? En base a lo que está en la portada, en lo que está en la caja, yo ya sabía, yo ya sabía, tendría que haber sabido lo que me esperaba, lo que me venía, ¿bien? Yo digo, son auriculares cómodos, si te gusta el sonido con graves realzados, está bien, pero en mi caso yo prefería un sonido más natural. Pero en general, debo decir que esos auriculares están buenos, son cómodos, que es lo principal, y el sonido, sacando ese detalle, ¿bien? A mí para escuchar música no me gusta, pero yo incluso lo he tenido todo el día en la computadora, y para escuchar videos en general, y si escucho algún tipo de música, toco alguna ecualización, por ejemplo, mi celular tiene un ecualizador gráfico, ¿bien? O sea, tengo un programa para producción de música que se llama MXR, si lo recuerdo mal, en realidad se llama, bueno en este momento no lo encuentro, creo que no está activado, bueno, pero con reproductor de música, básicamente, que yo tengo en el celular, se puede hacer una ecualización, entonces yo lo que hago es, corto las frecuencias graves, corto un poquito las frecuencias graves, le subo un poquito los medios, intentando compensar, un poquito los medios, un poquito los agus, intentando compensar ese sobrebajo, esas sobreexistraciones graves, y así puedo escuchar la música muy bien, se escucha muy bien, en general, y en general, después ya leo los videos, en YouTube, por lo general, si no es música en particular, esa diferencia en los graves no se nos da mucho, pero bueno, en general debo decir que, para el precio que tienen, incluso tiene cable plano, bien, eso es un detalle también, muy interesante, de hecho que tenga un cable plano, y no tenga un cable, de esos baratos que son, no, cable plano, eso también incluso, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? Con que incluso a día de hoy, una deuda tan económica como puede ser, este auricular que vale 10 dolares, estamos hablando de 425 pesos sus guardias, pero es un sonido decente, una materia de construcción decente, acorde al precio que tienen, y una, y ya digo, un micrófono, bueno, el micrófono es una mierda, pero bueno, es lo que se puede esperar, es un micrófono que viene integrado en un auricular, ¿bien? En este caso, funciona tanto en el celular, como en la computadora, ¿bien? En este caso, funciona en este caso en la laptop, o sea, este video está grabando en una laptop, pero, en mi caso, si yo quise conectar en la computadora de escritorio, tendría que usar un splitter, que no trae, y quizás es un poco corto el cable, creo que el cable no llega a medio metro, ¿bien? El cable mide 80 centímetros, o algo por estilo, pero bueno, entiendo que si es para usarlo en el, es un, al tener más libre, estamos hablando de que es un celular, es un auricular que vas a usar, o en el celular, o en la portátil, en otro caso, ¿bien? Y bueno, en la portátil nunca vas a estar a más de los 80 centímetros de la portátil, salvo yo en este caso, que si estoy un poco más, para que, para que la cámara me capte, pero realmente nunca vas a estar, en una portátil nunca vas a estar a menos de un metro de la portátil, entonces, puntualmente, si lo vas a utilizar en un celular o en una portátil, te va a funcionar, ¿bien? Y bueno, esto era simplemente comentarles esto, es una especie de review, en este caso, una especie de primera impresión acerca del auricular, pero creo que no va a hacer falta más realmente, no es que voy a hacer una segunda parte donde tengo una review un poco más extensa, porque realmente es un auricular, económico y ya está, simplemente eso, ¿bien? Ahora sí, nos vemos en la próxima, hasta luego, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!